Bien, pues vamos a continuar con el seminario en esta tarde difícil para todos nosotros, con la presencia de aquí de Omero Arigis, que creo que a Ángel le hubiera gustado mucho celebrar la poesía y es un inmenso privilegio que Omero esté aquí con nosotros. Hoy, para completar las sesiones teóricas que hemos venido haciendo estos días, están en la mesa la doctora Claudia Gómez y el doctor Aníbal Salazar Anglada, a los que brevemente voy a presentar, aunque ya conocéis de sobra. Claudia Gómez es una de las almas de este Centro de Estudios Mario Benedetti, muchos o casi todos los actos que pasan por aquí llevan muchísimo trabajo y ella es la que consigue casi siempre, junto con el resto del equipo, que las cosas salgan perfectamente. Es profesora asociada del Departamento de Filología Española en el área de Lingüística, aunque su tradición o su trayectoria investigadora está muy ligada a la literatura hispanoamericana. Está pronto a publicarse, ¿no, Claudia? Está ya llegando un libro muy esperado sobre el leá Manuel Martí de Alicante, que va a salir publicado en la Universidad de Navarra y que pronto celebraremos aquí. Y, bueno, el profesor Aníbal Salazar, que ya es la tercera ración esta semana, al cual ya conocen, aprovecho para devolverle las palabras cariñosas que me dedicó el martes. Ha sido un privilegio y casi casi una bendición de esos personajes que aparecen en tu vida a un momento dado en una ciudad lejana y que se convierte en uno más de la casa. Y, bueno, mi gratitud y simplemente les dejo con su charla, que hoy va a girar en torno a uno de los temas de los cuales hemos estado anunciando estos días sobre naturaleza y ecologismo. Bien, pues como ya ha anunciado Víctor, muchas gracias por esa presentación. En la sesión de hoy, Aníbal y yo nos vamos a acercar a un elemento que diría transversal de la obra de Homero Arigis como es el de la naturaleza y la defensa de la ecología. Además, es un aspecto que desborda lo meramente literario y lo literario y lo vivencial están íntimamente unidos. Bueno, como él mismo afirmó, y para resumir esta perspectiva doble de lo vivencial y lo literario en torno al tema ecologista, voy a citar unas palabras suyas que dijo en 2012 y que dicen así, el activismo se podía realizar a través de la literatura o con acciones. Yo tomé los dos caminos. Y además, ambos con mucha maestría y mucho éxito. Eso lo añado yo, no es de la cita. Bueno, tanto es así que él mismo se ha definido como poeta ambientalista. Y en los minutos que siguen vamos a ver cómo, aunque van en paralelo estas dos perspectivas, la vivencial y la literaria, cada una de ellas va tomando una forma propia y unas características peculiares. Bien, decía Sancho Panza que todo tiene un comienzo. Para remontarnos a los orígenes del acercamiento de Homero Arígis a la ecología, a la naturaleza, y luego después de la naturaleza, por eso se llama esta conferencia de naturaleza y ecologismo, no son la misma cosa, pero para señalar unos orígenes de ese acercamiento primero a la naturaleza y más adelante al ecologismo como posicionamiento vital e intelectual, ético y moral, tendríamos que remontarnos a dos mitos fundacionales en la trayectoria vital de Homero Arígis para entender bien este acercamiento. Un primer mito tendría que ver, tendría como topos el Cerro Altamirano. Bueno, el Cerro Altamirano, bueno, creo que se ha comentado aquí estos días, Homero Arígis nace en Contepec, que es un pueblito del estado de Michoacán, y bueno, es un pueblito lleno de cerros, y uno de los más importantes es el Cerro Altamirano. ¿Por qué el Cerro Altamirano? Bueno, porque el Cerro Altamirano es lo que luego se denominará, luego Homero denominará, la montaña de las mariposas. De hecho, tiene un librito muy interesante, que yo le recomiendo la lectura, publicado en Alfaguara, que se titula así, La montaña de las mariposas. Es una autobiografía con tintes poéticos, pero con datos veraces sobre su vida. El autor recrea su infancia, su adolescencia, en ese pueblito michoacano, Contepec, en donde vivió hasta los 17 años, cuando pasó entonces a vivir en Capital Federal. En palabras del estudioso de los clásicos griegos, Carlos García Gual, La montaña de las mariposas sería una novela de formación, al menos de esa primera etapa de formación o de educación sentimental. Es una novela, autobiografía guión novela, trufada de peripecias, pero siempre aparece como telón de fondo ese espacio mítico que es el Cerro Altamirano, es decir, la montaña de las mariposas, que es el lugar del rito, de la mitología personal de Arigip, porque cíclicamente se renueva un prodigio. ¿Y cuál es el prodigio que se renueva anualmente? La llegada desde Canadá de cientos de miles de mariposas monarcas. La mariposa monarca luego se va a convertir con el tiempo en una de las señas de identidad, sí, es esa que tienen entre las manos, la imagen, pero esa sería la mariposa monarca, y se va a convertir en una seña de identidad en la vida y obra de Homero Arigis, en tanto que constituye una de las luchas medioambientalistas del escritor mexicano. Bueno, era un espectáculo vibrante, milagroso, luminoso ver llegar a todas esas millares de mariposas que se posaban en los oyameles, que son unos árboles característicos de la zona, y bueno, todo eso que con el tiempo ha peligrado, y luego ya tendremos tiempo de hablar de ello. Bien, ese es uno de los mitos fundacionales en lo que sería la conciencia ecologista en Homero Arigis, y sobre todo esa pasión y deslumbramiento y enamoramiento por la naturaleza. Luego hay otro hecho interesante que forma parte de la mitología esencial en la vida de Homero Arigis, que tiene que ver, y él lo mencionó, el escritor lo mencionaba ayer o antes de ayer, ya se me pierde la línea de los días, tiene que ver con ese accidente que sufre siendo muy chiquito, teniendo 10 años. Esto encierra una paradoja, ¿no?, porque curiosamente alguien que está destinado a convertirse en una de las grandes referencias del ambientalismo, no solo en Latinoamérica, sino también en el escenario internacional, justamente se inicia en eso por culpa de un accidente cuando estuvo a punto de disparar a unos pájaros. Ahí hay la paradoja, ¿no? Alguien que estaba dispuesto a disparar a unos pájaros con una escopeta que había en la casa, una escopeta que era de su hermano, que tenía allí su hermano para cazar patos y homeros, con esa inconsciencia de la infancia, coge la escopeta, apunta a unos pájaros, pero antes de disparar, supongo que siente ese relámpago interior, esa conciencia ya ecologista infantil, y desvía el arma con tan mala suerte que el arma se cae y le dispara en el estómago y estuvo a punto de morir. O por decirlo de otra manera, lo más normal es que hubiera muerto. Hay toda una peripecia que pueden leer en La montaña de las mariposas y en El poeta niño, esos son los dos libros más autobiográficos. Dick Russell, que es un medioambientalista, colega y amigo personal de Homero Arígid, señala que no es posible comprender la fusión excepcional de poeta y líder ecologista sin considerar la niñez de Arígid en el pequeño pueblo de Contepec. Dice Russell, allí, cuando tenía 10 años, tuvo una experiencia que resuena con las imágenes de aves, muerte y renacimiento tan intrínsecas a la mitología mexicana. Pues bien, a pesar de esta presencia, desde tiempos tan tempranos, no fue hasta 1985 que su preocupación por la naturaleza tomó una forma de activismo explícito. En ese año, impulsó junto a su esposa Betty Ferber, que afortunadamente también nos acompaña hoy aquí, así que tenemos a los fundadores presentes con nosotros. Bueno, en ese año, impulsó junto a Betty la creación del Grupo de los Cien. El subtítulo de este Grupo de los Cien sería Artistas e Intelectuales por el Medio Ambiente, con sede en Ciudad de México. Pues bien, la historia de esta fundación es más o menos así. Leyó un artículo que había escrito Ramón Shirau, que era un intelectual que vivía en México, hijo de españoles, en el que se quejaba de los altísimos niveles de contaminación de la capital. Y Aritzis quiso unir y sumar las voces de los escritores e intelectuales mexicanos para realizar una queja conjunta y que esas quejas aisladas que se estaban dando cobraran la fuerza de esa unión de todos. Y basta con mirar la nómina de las personalidades que la firmaron para darse cuenta del enorme poder de convocatoria que tiene Homero Aritzis. Entre los mexicanos encontramos a personajes de la talla de Octavio Paz, Juan Rulfo, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, Miguel León Portilla o Margot Lanz. Y entre las personalidades de relieve internacional, que se unieron al grupo también, un poco más tarde, encontramos a dos premios Nobel, al Ecclesio y a Gunther Grass, o al poeta Beat, que ya mencionamos ayer y antes de ayer, Allen Ginsberg. Bueno, como había contado Ramón Sirao en este artículo que acabo de mencionar, en los años 80 no era extraño que los pájaros cayeran muertos, estaban volando y caían muertos, del cielo ahogados por la polución. Pues bien, el 1 de abril de 1985 publicaron en el periódico Novedades, de la capital, la, y cito, perdón, aquí lo tiene, declaración de 100 intelectuales y artistas contra la contaminación en la Ciudad de México. En él, además de incluirse la nómina de los firmantes, en un texto redactado por Aritzis, se denunciaba la pasividad de los gobernantes ante estos altos niveles de contaminación. En uno de sus párrafos afirma lo siguiente, y cito, La verdad es que con crisis o sin crisis, hoy como ayer, vivimos en la ciudad más contaminada del mundo, y no se hace nada. Al contrario, se talan miles de árboles en Chapultepec por las obras del metro, se arrasan zonas verdes para hacer fraccionamientos. Los tres millones de vehículos y las 130.000 fábricas que arrojan diariamente 11.000 toneladas de desechos químicos, siguen en aumento. Los camiones foráneos y de la Ruta 100 todavía ennegrecen las calles con sus humos letales. ¿Hasta cuándo podremos resistir esta ración diaria de plomo, bióxido de carbono, azufre, cemento, gasolina de mala calidad, basura, polvo fecal, ruido, enfermedades gastrointestinales, oculares, de las vías respiratorias y de la piel? Esta contaminación que mata a cerca de 30.000 niños, unas 100.000 personas al año, y nos está matando a todos, alarmando a todo el mundo menos a las autoridades responsables. En este fragmento, además de ver esta contundencia con la que se realiza la denuncia, vemos un estilo y una estructura argumentativa que va a caracterizar los escritos de Homero Aritzis en esta faceta de articulista en los periódicos como activista, ecologista. Y es este planteamiento, en primer lugar, de una realidad problemática, descripción de los hechos. Después, se pasa a exponer las consecuencias de todo ello, con cifras, siempre con cifras. Y, por último, se apela a las autoridades responsables que tienen en su mano poner solución al problema. Pues bien, este artículo fue el inicio de una actividad que ya solo se iba a ir intensificando y que giraba sobre estos dos ejes que acabo de mencionar, la denuncia pública y la propuesta de soluciones a las autoridades políticas. Ese mismo año, por ejemplo, entregó a Carlos Anenas de Gortari, que todavía no era presidente de México, pero lo sería muy poco después, y a otros responsables públicos, un documento con ocho propuestas básicas para reducir a medio y largo plazo los niveles de contaminación del DF y para preservar algunas zonas verdes del país. Y aunque el proceso fue lento, la relevancia pública de los miembros del grupo poco a poco se fue traduciendo en algunos logros. En cuanto a la situación de la capital, el Gobierno aplicó finalmente algunas de aquellas ocho medidas. Los otros éxitos vinieron del ámbito de la protección de especies migratorias amenazadas a su paso por México. En concreto, tres que serán emblemáticas de la producción literaria de Arigis. Una ya la hemos mencionado, la mariposa monarca, y las otras dos serían la tortuga marina y la ballena gris. La gran actividad pública realizada por Arigis en defensa de la naturaleza, intensificada en los 90, y su idea de que la polución era consecuencia de la corrupción política, obviamente pusieron al escritor en el punto de mira tanto de los estamentos gubernamentales como de poderosos intereses financieros, hasta el punto de poner en riesgo su integridad física y la de su familia. teléfonos pinchados, ordenadores manipulados y boicots por parte de ciertos grupos de comunicación se convirtieron, desgraciadamente, en algo habitual. Bien, al tiempo que Arigis va emprendiendo estas causas medioambientales, esta lucha ambientalista, esta se va a ir viendo proyectada en la poesía, también en la narrativa, en el teatro, de forma más explícita, como estamos viendo aquí, en esa declaración del Grupo de los 100, que por cierto la tienen ahí en la antología de texto, en primer lugar. Bueno, hay un fragmentito. Hay un fragmento y también en los artículos de prensa. Será en la segunda mitad de la década de los 80, y de esto también en parte hablábamos ayer, pero ahora, mientras que ayer hablábamos de la narrativa distópica, ahora me centraré en la poesía, pues bien, será en la segunda mitad de la década de los años 80 y en los principios de los 90, con la publicación de dos poemarios singulares, significativos, en cuanto a la conciencia ecologista de Aritzgis. El primero se titula Imágenes para el fin del milenio. Ya les hablábamos ayer de esa conciencia milenarista. Y el otro poemario se titula Nueva expulsión del paraíso. Nuevamente, también esta referencia a ese Edén perdido, a ese Edén subvertido, y será con estos dos poemarios cuando la poesía ecológica, podremos llamarlo así, tenga una mayor presencia o empiece a tener una presencia considerable en la obra de Aritzgis. Bueno, acaba de estar hablando mi colega Claudia Cómez sobre la fundación del Grupo de los 100 que tiene lugar en el año 85. Pues bien, no es una casualidad, no puede leerse como una casualidad, ni mucho menos, la casualidad no existe. El nacimiento de esta conciencia, de esta poesía ecológica, no es una casualidad que surja al calor de esta lucha ambientalista. es, de alguna manera, ahí se está fraguando el hombre de letras y el hombre de armas, no en el sentido literal de las almas, las almas las tienen las demás, pero sí el hombre de letras y el hombre de acción, se está fraguando esa imago de escritor. Bueno, y por supuesto, como les decía ayer, ese gran contexto que no podemos perder de vista, se está acercando el final del segundo milenio, la urgencia por preservar el medio ambiente, se extiende por Europa, por Estados Unidos, llega a Latinoamérica, ganando cada vez más adeptos a la causa, las tesis apocalípticas que están en el aire, hablando del final del mundo, pues se multiplican, se hacen discurso, y cada nuevo signo de degradación es visto como un nuevo paso hacia la pronta extinción del planeta. En ese poemario que les he citado anteriormente, Imágenes para el fin del milenio, Aritzis delata, desde el título mismo, esa pulsión milenarista que hace mella la conciencia ecológica y que se traduce en visiones ciertamente cargadas de pesimismo. Uno de los poemas que tienen ahí a continuación en la antología se titula, fíjense qué curioso, Descreación, ya no se titula Creación, ya les dije que estamos en un Edén subvertido, por tanto, ya no es la creación, sino que ya es la descreación, esto es el tiempo vuelto del revés. Este poema, Descreación, que ahora a continuación vamos a tener el placer de oírlo leído en la voz de Homero Arígiz, de su autor, de su creador, resume bien ese sentir de un proceso de destrucción que parecía por entonces y también todavía ahora imparable. Bueno, hecho el mundo, llegó el hombre, con un hacha, con un arco, con un fusil, con un arpón, con una bomba, que armado de pies y manos, de malas intenciones y de dientes, mató al conejo, mató al águila, mató al tigre, mató a la ballena, mató al hombre. Es curioso porque, muchas gracias, es un placer, ¿no?, dar una conferencia rodeada de gente con tanto talento y tener al autor para que lea los poemas de viva voz, ¿no? Eso no ocurre, se lo aseguro, ni todos los días, ni todos los años, ni todas las décadas. Fíjense, como lo pueden leer ahí, porque para eso le hemos dado esa antología, el último verso, mató al hombre, resignifica todo el poema, lo resignifica todo, no es una casualidad, podríamos hablar aquí de una estrategia creativa pretendida, sin duda alguna, porque ese último verso está resignificando todo el poema, sin ese último verso el poema sería otra cosa, pero no es ya que el hombre es un, es, en fin, que el hombre está destinado a acabar con todo lo demás, sino que está destinado a acabar consigo mismo, con la especie, con su propia especie, con el hombre, ¿no? Y, evidentemente, todo eso nos remite a aquel adagio latino homo hominilupus, es decir, el hombre es un lobo para el hombre, que se suele atribuir a Hoss, pero que es bastante anterior, parece que ya se dio en plauto. Bien, una de las ideas recurrentes en Arigid, y que la comentábamos ayer, y que inevitablemente hay que volverla a poner de relieve ahora, tiene que ver con esa mano hacedora del apocalipsis. Les recuerdo aquella frase que como un mantra va a ir repitiendo a Arigid a lo largo de todos estos años que se van acercando cada vez más al año 2000. El apocalipsis será obra del hombre y no de Dios, afirma Arigid. Ya les digo, una frase que va a ir repitiendo como un mantra y que forma parte de esa ideología, de esa advertencia que va lanzando puntualmente el escritor y ambientalista. En el otro poemario que cité, Nueva expulsión del paraíso, pueden hallarse también algunos poemas que hablan del fin del mundo, imágenes lamentablemente pesimistas en la línea de ese pensamiento pesimista de Arigid referido al destino de la humanidad y del hombre mismo, señalan al hombre nuevamente como artífice de la destrucción del mundo natural. Lo tienen ahí, es el texto 3 que también vamos a tener el honor de escucharlo en la voz de Arigid. Es esto este. Es esto. Bueno, parece continuación del anterior. Sí. Vino el hombre y tendió su cuerpo bajo las sombras de los árboles. Me voy a poner los lentes porque ya me bailan las palabras, las letras. Vino el hombre y tendió su cuerpo bajo la sombra de árboles ausentes. Vino el hombre y oyó el silencio de los pájaros extintos. En el llano el hombre miró a la liebre que corrió hacia el olvido. El hombre tocó los terrones del río que había bebido. El hombre cavó caminos negros en el cielo sin lluvia. El hombre abrió sus manos hacia la aurora y recibió puñados de oscuridad. Al llegar la noche el hombre se cubrió con los harapos, los muñones, las cenizas del mundo que había destruido. Muchas gracias. Si se fijan en el poema, si lo releen o quizás sin releerlo se les ha quedado un sintama que se va repitiendo, ¿verdad? El sujeto de todo es el hombre. Vino el hombre y tendió su cuerpo. Vino el hombre y oyó el silencio. El hombre tocó los terrones. El hombre cavó camino. El hombre abrió sus manos. Es el sujeto activo, indiscutible del poema, con razón Simon Lewis y Mark Maslin, en un breve ensayo que se publicó en 2015 en la revista Nature, definiendo el antropoceno, porque estos dos investigadores científicos defienden que no vivimos como se pretende en el holoceno, sino que vivimos en una era que ellos llaman el antropoceno, en la que el homo sapiens se erigen en el actor principal de la ecología global, solo que en un sentido negativo, porque en vez de favorecerla parece que tiene un afán o un hábito o un tics de destruirla. Gracias. Bien, pues volvemos ahora en este tránsito que estamos haciendo entre lo vivencial y lo literario. Volvemos otra vez a lo vivencial, situados en esta época aproximada de 1990 y es un momento en el que, bueno, podemos decir que tuvieron lugar algunos de los momentos más delicados de su labor como activista. En estas fechas le habían pedido colaboración en la campaña contra la matanza de miles de tortugas marinas, que, bueno, eran cazadas, se comercializaban, se comían y Homero Arigis aceptó esta invitación para defender la tortuga marina y comenzó a publicar una serie de artículos bajo el título genérico La tortuga marina a la extinción. Tienen ahí arriba el título. Y en estos artículos, bueno, con nombres concretos de lugares, de personas, de empresas, ha remitido abiertamente contra todos aquellos que estaban involucrados en la pesca, comercialización y, en fin, prácticamente exterminio de estos animales. Por supuesto, existía ya una ley que prohibía su pesca, por lo que la denuncia de Arigis también iba explícitamente dirigida hacia aquellos que toleraban la ilegalidad y, además, se lucraban con ello. Abrumado por la presión internacional, el Gobierno modificó la legislación y decretó una prohibición total de la captura y comercialización de la tortuga marina. Como vemos, estas cosas que a veces uno piensa ¿para qué molestarse? En total, nadie va a hacer caso. Bueno, pues, resulta que sí. Después quizá... Quisiera decir algo sobre este punto. Lo de la tortuga marina fue algo muy escabroso porque de pronto teníamos noticias que de las siete especies marinas que vienen a poner sus huevos en las playas mexicanas había una masacre terrible, casi de 100.000 tortugas al año. que eran masacradas en Yucatán, en Oaxaca, o sea, en las playas mexicanas. Entonces, a mí me habían mostrado unas fotos escalofriantes de tortugas masacradas y todo. Y yo conocía a un periodista de Newsweek y le ofrecimos estas fotos, pero se me escapó, no quiso publicarlas. Busqué periódicos para que las publicaran y también evadieron la responsabilidad de publicarlas. Entonces, no me quedó otra cosa más que yo mismo escribir los artículos. Entonces, me puse a investigar con biólogos, con gentes que cuidaban las costas. Hicimos una investigación y empecé a redactar esos artículos, la tortuga marina hacia las extinciones. Los publiqué en un periodo que se llama La Jornada. Me lo sacaron en primera plana del periódico y todo, pero ahí ponían nombres de los funcionarios del gobierno que estaban coludidos con la matanza de tortugas, con los empresarios que vendían la piel para cinturones, bolsos, toda esta cosa, hasta las tortugas carey con las que se hacían peines y era una sarta de complicidades porque no solamente se consumía para los huevos de tortuga que consideraban afrodisíacos y en zonas donde la gente es muy prolífica, tiene muchos hijos, decíamos, bueno, lo que te necesita no son huevos para afrodisíacos sino más bien huevos para no estar muy muy así ávidos de sexo y calmarse un poquito porque ya era pues más bien era sobrepoblación y contratamos también una modelo argentina ahí está, nada más bueno, la contratamos y empezamos a afrontar porque se vendían los mercados de la Ciudad de México por las fechas de Semana Santa festejaban comiendo huevos y todo eso entonces esta mujer se prestó a esto era una modelo que buscamos la más sexy y de plano le decía al macho mexicano mi hombre no necesita huevos de tortuga para ser hombre entonces la trajimos y lo presentamos esta campaña en un barrio donde están los mariachis la plaza de Garibaldi así van los machos a beber tequila y entonces allí estuvimos sin machos y fue un mediodía y lanzamos la campaña y esto pues viajamos un día mi esposa a las playas de Oaxaca con una hija y una amiga entonces nos aventuramos en los territorios de la noche porque las tortugas venían a desovar en la noche o en la madrugada a veces antes de que saliera el sol salían del mar y era fantástico el fenómeno de la tortuga porque estaban allí a orillas del mar casi flotando y de pronto salían miles de tortugas marinas a poner los huevos en la playa el proceso era muy muy impresionante porque en el mar el pacífico es muy fuerte entonces había olas casi del tamaño de estos muros pero golpeando la playa con fuerza parecían descargadas casi por una tempestad y el pacífico es muy fuerte entonces llegaba una ola y depositaba una tortuga en la arena y se retiraba la ola entonces esa tortuga empezaba a caminar por la playa unos metros excavaba con las aletas y luego empezaba a poner lentamente cada huevo ponía a veces 80 huevos que casi salían de ella pues casi de sus entrañas y casi había una cosa muy notoria que se observa en esa tortuga marina enorme que este pues que era casi indefensa porque pues no tenía ni dientes casi para defenderse ni nada entonces casi cuando ponía los huevos casi le salían lágrimas y lo fantástico del proceso de desovar era que tenían a veces esas mismas tortugas habían nacido en esa playa habían sido puestos los huevos por otras tortugas se habían marchado y luego venía la eclosión que eran los huevos en la playa empezaban a salir tortuguitas y el camino a la playa era realmente peligroso los cangrejos hay unos cangrejos ¿cómo se llaman Betty? no recuerdo pero son fantasmas que son como casi transparentes están camuflados con el color de la arena y hacen agujeros entonces las tortuguitas cuando nacen empiezan a caminar hacia el mar hacia el océano y muchas caen en esas trampas que hacen los cangrejos que yo cuando a veces caminaba por esas playas pues muy travieso los tapaba con el pie porque pues les tapaba los agujeros porque cuando caminaban las tortuguitas se caían y eran devoradas esos por los cangrejos luego salían al océano y era impresionante como un una tortuguita de este tamaño pequeñita que apenas podía caminar se aventuraba al océano llegaba a esas olas enormes y se llevaba la tortuguita y tal vez diez años después regresaría a esa misma playa por esos propios huevos pero también se peligraban por los tiburones porque estaba lleno no solamente la playa de peligros algunos pájaros se las depredaban llegaban y se los llevaban los cangrejos este fantasmales y también la la este los tiburones que andaban rondando y pues para ellos era un bocado casi casual pero este muchas de ellas retornaban casi con las aletas mortidas era todo una aventura extraordinaria por la existencia y a nosotros nos enfurecía que después de todos esos peligros a veces una de esas tortugas llegaban hasta Chile se iban por toda la costa y pues tenían una odisea yo escribí un libro que se llama La búsqueda de Archelón Odisea de las Siete Tortugas en que sigo a las tortugas así submarinamente me costó mucho trabajo ese libro porque es muy difícil este sentir saber qué hacían las tortugas en el océano y me 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 documenté como si escribiera una novela histórica era muy dificilísimo pero la hice pero este el fenómeno ese y sobre todo era enfrentarse a los este que en inglés llaman poches a los pescadores a los que iban a capturar huevos los furtivos y luego llegamos una noche mi esposa mi hija y todo medianoche y estaba lleno de estos hombres que se dedican a excavar y a robarse los huevos y todo yo lo que tenía miedo era que me diera un balazo por la espalda porque estaban armados y estaban entre los matorrales escondidos entonces una noche llegamos y porque precaución por ahí andaba un periodista del New York Times allí en Oaxaca en Puerto Escondido y nos lo llevamos entonces yo ponía al periodista detrás de mí porque dije si disparan un periodista del New York Times va a ser un escándalo internacional pero si le disparan un poeta mexicano van a decir que yo me confundieron con un ladrón de huevos un descuido que no fue intencional y que fui imprudente en cambio el periodista del New York Times que lleva su cuadernito con notas dice no lo puede confundir y se vestía muy a la americana como periodista como Indiana Jones dije no lo puede confundir era más alto que yo entonces lo ponía yo donde me venía decía vente conmigo y siempre me ponía yo adelante y que me cubría la espalda él no sabía pero para mí era una táctica y iba con mi hija mi hija que tenía como ¿cuántos años? 16, 17 16 años y llevaba una amiga entonces también venía con nosotros y también les decía a ellas pónganse adelante porque estaban armados y luego estaban los marinos que yo no sabía de quién tener más miedo si los ladrones de huevos o de los marinos que andaban armados con fusiles y dije no vayan también a creer que yo soy un ladrón de huevo y me tiran y luego andaban los inspectores que estaban muy corruptos entonces había una cosa así y hasta el amanecer nos quedamos y esa era una batalla que finalmente les ganamos porque forzamos al gobierno a declarar la veda total a la pesca y matanza de tortugas marinas y sobre todo era una una lucha contra las empresas también había un empresario español que todavía anda por ahí que comercializaba hacía sopa de tortuga que se ha pedido a Suárez todavía lo vi hace poco ya anda noventón pero ha vivido todo el tiempo de vender sopa de tortuga y toda esa cosa en fin era muy muy especial toda esa aventura bueno sigan bueno esto es maravilloso bueno vamos a continuar en esta cronología del activismo ecologista de Homero Aritzis y bueno como señalaba Aníbal ayer mismo hablando de lo extensísima que era la cronología que había elaborado para la biblioteca virtual nos vamos a un año después he hablado de 1990 no hace falta irse muy lejos nos vamos a 1991 que supuso otro hito en el activismo ecologista de Homero Aritzis ese año el grupo de los 100 promovió un encuentro en la ciudad de Morelia que reunió durante una semana a científicos a activistas políticos intelectuales representantes de pueblos indígenas para reflexionar en esta onda milenarista de fin de siglo y fin de milenio para reflexionar sobre el pasado el presente y el futuro de la especie humana y del entorno natural esa reunión dio como fruto la declaración de Morelia un documento que además no quedó ahí sino que fue presentado en la cumbre de la tierra de río de janeiro supongo que no conocen se conoce la cumbre de la tierra de río de janeiro bueno los que tenemos algunos años 1992 sí todavía lo recordamos bueno bueno pues este este documento importantísimo introdujo neologismos que hoy nos parecen de lo más normal como ecocidio y etnocidio y en él instaban a los gobiernos allí reunidos a tomar medidas inmediatas contra la deforestación la destrucción de la capa de ozono que en ese momento era uno de los temas más candentes o el calentamiento global y aquí aprovecho para mostrar una vez más cómo el establecer medidas a nivel global realmente funciona no es una quimera con la capa de ozono sucedió parecía que era algo imparable sin embargo se tomaron las medidas y a día de hoy la capa de ozono se está recuperando o sea que no es una batalla perdida ni muchísimo menos bien como decía en este documento se instaba a los gobiernos a luchar contra estos problemas medioambientales y a cosas como por ejemplo crear una corte internacional del medioambiente una especie de trasunto de la Corte Internacional de Derechos Humanos de la Haya y en esta cumbre Arigis intervino tuvo un turno de palabra y allí instó bueno denunció abiertamente las prácticas imperialistas por parte de las potencias industrializadas que estaban en la base de la destrucción natural de los países menos desarrollados pero también de igual forma denunció y arremetió contra los gobiernos latinoamericanos que desmantelaban y vendían las riquezas naturales propias en busca sólo de beneficios económicos personales utilizando un tono apocalíptico que como hemos visto estos días es bastante frecuente en él bastante característico advertía también que la humanidad había iniciado una nueva época que en esta nueva época ya no funcionaba el enfrentamiento comunismo-capitalismo sino que tenía como eje los recursos naturales la lucha por los recursos naturales una época en la que y cito palabras suyas las guerras serían ecológicas y las catástrofes y las hambrunas el resultado de la depredación del medio ambiente fin de la cita sin embargo Arigis también deja algo de espacio al optimismo al anunciar en esta misma intervención un nuevo humanismo el de la ecología al que define de la siguiente manera cito sus palabras me refiero al humanismo como ideal de hombres comprometidos en la defensa de las cadenas de la vida en una época donde la extensión biológica es cosa de todos los días y de todas las horas en una época en la que el hombre sabe que la tierra es un organismo vivo y él es su inteligencia su memoria y su poesía sin embargo todas estas actividades al más alto nivel dejaron en él un pozo de derrota como comentó en 2005 se dio cuenta de que toda la acción política de estos encuentros al más alto nivel iba encaminada no a buscar soluciones reales sino a construir una retórica centrada solo en declaraciones de intenciones pero que no llevaban aparejadas acciones reales efectivas bien Claudia Cómez ha hablado de la cumbre de la tierra que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992 en ese año Arigid publica un nuevo poemario el título nuevamente no deja de ser elocuente como los poemarios anteriores y los que le sucederían el título es El poeta en peligro de extinción de 1992 digo coincide este poemario con la con la cumbre de la tierra en Río de Janeiro por lo cual no ha de extrañar el tono ciertamente derrotista de algunos de los poemas de este libro El poeta en peligro de extinción de este poemario quisiera rescatar un poema que tienen ahí a continuación sería el texto 4 se titula fíjense Paraíso negro es como antitético ¿verdad? Paraíso negro es un título por tanto significativo es una especie de tempiedad esta oración cristiana ¿verdad? católica es un tempiedad ecologista que apela a la divinidad para salvar el planeta tierra de la destrucción toda vez que se pierde la esperanza en la acción humana si uno no puede implorar al hombre tendrá que implorar a los dioses sean quienes sean a continuación Valerio Homero ha elegido un fragmento de ese de ese poema Paraíso negro antes de leerlo quiero más o menos contar una anécdota en la cumbre de Río de Janeiro porque ahí se politizó mucho iba a venir Bush padre el padre de saben quién era y no quería asistir a la cumbre en todos los grupos ambientalistas norteamericanos empezaron a amenazarlo amenazar que si no iba iba a perder las elecciones que venían luego empezó a cambiar la relación de los gobiernos con los ecologistas porque vieron que estaban muy politizados y que la ecología se estaba volviendo como han mencionado ellos un nuevo humanismo entonces habían acabado con el comunismo con los ideales estos pero tenían miedo de la sociedad civil de la sociedad ecologista que había campesinos indígenas clase media era un movimiento humano y entonces se volvió de esta manera y Río de Janeiro resultó un ejemplo porque hubo dos foros uno el foro de los gobiernos que estaban todos los jefes de estado que decían discursos anodinos de cinco minutos y todos con sus gentes de prensa pero era pura retórica y en otro lado extremo de Río de Janeiro estaban los ecologistas a mí me tocó hablar en el foro de las ONGs estaba ahí el Dalai Lama estaba Custó y Acustó estaban muchas gentes vinieron muchas actrices estaba Jane Fonda Shirley MacLean Olivia Newton John muchos entonces el día precisamente que hubo un foro en el parque allí en Río de Janeiro pasó una cosa muy curiosa estábamos en un estrado estas actrices Shirley MacLean Olivia Newton-John Jane Fonda varios y de pronto yo noté que todo el público brasileño se iba y dejaba todas estas celebridades en el estrado vacíos sin nadie y yo dije que extraño que desaparezcan los brasileños debe pasar algo especial y me bajé del estrado para investigar yo veía una bola de gente que se iba para acá para allá por todos lados y digo que es raro parece que es un insecto que se está llevando a la gente que de pronto se animó es una mancha humana entonces me fui a investigar me metí en la bola y de pronto la bola se abrió y que veo que el fútbol es más poderoso que la conciencia en Río de Janeiro en medio de la bola estaba Pelé Pelé entonces y Pelé muy cómodo lo alzaban lo tocaban lo manuseaban lo jalaban y el tipo ni se defendía se dejaba llevar por la multitud así yo dije que comodidad antes era él perdía no era dueño de su cuerpo se lo llevaban lo traían lo alzaban lo bajaban y no se defendía para nada entonces dije bueno esto es Brasil es el fútbol y aquí está Pelé y pudo más Pelé que las celebridades que las bellezas de Hollywood entonces dije bueno hay que contactar a Pelé para que defiende el medio ambiente eso sí un palón que se represente la tierra al fin así era bueno voy a leer este poema señora de los planetas muertos ten piedad de esta tierra que desde el comienzo de los tiempos cuelga de un rayo de luz señora de los milenios que se pierden en la oscuridad del momento ten piedad de las estrellas animales y vegetales que se apagan en el aire en el agua y en el suelo señora de los pequeños mundos y los pequeños olvidos haz que nunca lamentemos la ausencia de la ballena en los mares del elefante en la tierra y del águila en los cielos danos la gracia de no despertar un día en el paraíso negro bueno como les decía cuando uno no puede implorar al hombre tienen que acudir aunque sea fantásticamente a la divinidad como aquel poema que tiene sobre la virgen de guadalupe a sabiendas de que no existe dice el poema en los libros de poemas que siguen que suceden a el poeta en peligro de extinción las preocupaciones por el medio ambiente por la degradación de la biodiversidad las especies animales amenazadas cobran mayor visibilidad si cabe el poeta anuncia malos tiempos no ya para la poesía aquella cantinela de corre en malos tiempos para la poesía pero el poeta anuncia malos tiempos digo no solo para la poesía que también en peligro de extinción como no sino más trágico aún para el planeta entero así en el poema inaugural de un libro que le recomiendo encarecidamente su lectura y tienen una portada preciosa de una edición que hizo el Fondo de Cultura Económica Tiempo de Ángeles un poemario de 1994 en el poema inaugural les digo se hace referencia a ese tiempo cito de negrura que se aproxima de ahí la necesidad de los ángeles que son como ustedes saben mensajeros de la luz la temática ambientalista que ya no dejará de asomar en la poesía de Homero Arígid se hace explícita en uno de los poemas que componen el libro que se titula y lo tienen ahí es el texto 5 que se titula curiosamente Ángel Ecológico si no puede ser más explícito en el que el escritor en un nuevo ejercicio distópico dibuja un escenario peor incluso que el fin del mundo el de una naturaleza degradada en extremo que ni siquiera encuentra el alivio de un final que es decir puede haber algo peor que una naturaleza degradada y el fin del mundo si una naturaleza degradada donde ni siquiera acaba ni siquiera está el fin del mundo para aliviarnos de ese desastre de esa y creo que está aquí el poema ¿verdad? Sí Bueno sobre este poema les voy a contar como este libro Tiempo de Ángeles estos poemas yo me resistí a escribir un libro sobre ángeles con el tema de los ángeles pero sucedió que mi hija era estudiante en la Universidad de Princeton y entonces un día fui a visitarla ella había fundado el Cine Club para allí pero fuimos a una función de una película de Luis Buñuel que se llamaba Los Olvidados y para sorpresa de ella y mía en la sala muy lujosa muy lujosa no vino ningún espectador el Cine Club no les interesaba a los estudiantes de Princeton y mucho menos una película de Luis Buñuel que se llamaba Los Olvidados entonces llegamos al cine y estábamos ella y yo entonces nos fuimos a cenar y en el restaurante ella me dijo mi hija me dice quiero decirte un secreto espero que no te enojes y yo le dije depende del secreto hay que ser cautos porque no quería comprometer mi reacción entonces dice mira mi hermana Chloe tengo una hija que se llama Chloe la Mayor y yo ella se llama Eva nos tatuamos unos ángeles yo en el brazo y Chloe en la espalda entonces desde ese momento nuestra nuestra vida ha cambiado tenemos la percepción de la presencia del ángel en nuestro cuerpo y todo eso entonces yo le dije mira este no puedo enojarme porque te tatuaste un ángel si te hubieras tatuado un dragón un monstruo una cosa de esas me enojaría porque manchaste tu cuerpo tu cuerpo con un mal dibujo sería una cosa estética un mal dibujo no te lo perdono en tu cuerpo entonces pero un ángel quien se resiste entonces regresé a México y yo unos días después desperté en la madrugada con lo que ella me había contado y escribí un poema sobre tiempo de ángeles y dije bueno si no me gusta mañana me olvido pero al día siguiente lo leí y escribí otro y otro y otro y otro y seguí escribiendo poemas sobre los ángeles y ya me prometí una meta cuando ellas vengan en navidad se los voy a regalar como un regalo de navidad estos poemas de tiempo de ángeles y se volvió este libro tiempo de ángeles y en el cual apareció infaltablemente como lo menciona Aníbal el ángel ecológico como un testigo de la destrucción un ángel muy muy moderno muy de conciencia ecológica y pues les voy a leer parte de este poema este que donde ese ese paisaje en el que se enfrenta el ángel que dice la Amazonia era el desierto más grande del mundo la habitaban millones de moscas y hormigas los políticos y los militares invocando soberanía proclamaban su derecho a destruirla una guacamaya escarlata la recorría desde hacía meses buscando árboles donde posarse pero sólo encontraba piedras y tocones ardientes la tierra como un ojo sin párpados recibía el sol que abrasador la quemaba en todas partes el ángel parado al borde de una barranca veía veía sediento el fin del día sanguinolento si tienen ahí también la primera estrofa del poema es una estrofa cruenta por aquello que les decía no hay cosa peor que una naturaleza degradada en extremo que ni siquiera encuentra el alivio de un final es como maltratar a alguien y ni siquiera matarlo como algunos ecologistas dicen de las corridas de toros recuerdo una intervención en el parlamento de un catedrático de ética que les decía a los parlamentarios catalanes pero oíganme si los correbols son incluso peores que las corridas de toros españolas por supuesto habría que acabar con las dos pero en la corrida de toros españolas por lo menos se mata al toro esto no lo decía evidentemente dice pero es que en los correbols se maltrata al toro y ni siquiera se le mata y entonces dijo algo también que me llamó la atención que en la declaración de los derechos humanos no está prohibido matar se puede matar en algún contexto como es el de guerra pero lo que está prohibido en la declaración de derechos humanos por encima de todos es la tortura entonces no puedes torturar para al final no matar esto podríamos hacer un paralelismo esa realidad degradada bueno por lo menos que venga al fin del mundo aliviarnos y en la segunda y dice esa primera estrofa la ciudad bueno la puedes leer si la voy a leer la ciudad no tenía agua y la multitud era un delirio nadie sabía de donde salía tanta gente todos venían a ver el fin del mundo pero el fin del mundo no llegaba llegaba el calor llegaba la sed llegaba la muchedumbre con los ojos llenos de tiempo más allá de las casas grises corría el río desaparecido parado delante la ventana el ángel se asoma la noche el misterio de los océanos ahí debía aparecer la señal allá pasaron las horas los días y los meses y el fin del mundo no llegó solo se acabó el mundo para unos cuantos lo leí al revés la primera la primera parte curiosamente la segunda estrofa que leyó antes de la primera aparece menciona el poeta uno de los grandes otro de los grandes frentes que abre en su lucha medioambiental a la cabeza del grupo de los 100 como es el de la la lucha por salvar la Amazonia ¿verdad? ese espacio verde ese pulmón del planeta que también se ha visto tantas veces y sigue siendo amenazado ¿no? y es ahí cuando dice la Amazonia era el desierto más grande del mundo habitaban millones de moscas y hormigas los políticos y los militares invocando soberanía proclamaban su derecho a destruirla ¿no? cuanta ironía en esto de invocando su soberanía sí también querría destacar bueno durante la segunda mitad de la década de los 90 es cierto que el tema de la defensa de la Amazonia se convierte en un tema fundamental no solo de Homeraditchi sino que como decía Aníbal hay que ver ese contexto y es una época los que vivimos esa época lo recordamos donde el tema de la Amazonia se vivió con mucha intensidad pues bien lo interesante de este caso en concreto es que su defensa no era solo del entorno digamos animal o vegetal del Amazonas sino que tenía muy en cuenta también toda la gente que vivía allí dentro y las estrechas relaciones que había entre los indígenas y la naturaleza en la que vivían bueno y además de este ámbito de lucha en defensa de la selva amazónica en esta época también el grupo de los 100 inicia una de las campañas más importantes junto a las que ya hemos mencionado de la tortuga y de la mariposa monarca y es bueno la defensa de los santuarios reproductivos de la ballena de la ballena gris en la laguna San Ignacio en la baja California en realidad y aquí vemos repetida la historia ya como pasó con las tortugas en 1988 ya se había conseguido que la zona fuera declarada reserva de la biosfera sin embargo un joven estudiante alertó a Rijis de que la empresa nipona Mitsubishi International Corporation y el gobierno mexicano pretendían construir una planta salinera en la zona en la laguna de San Ignacio por supuesto eso iba en contra de todos los decretos que ya se habían establecido todos los decretos de protección por lo que Rijis inició una intensa campaña de denuncia en la prensa titulada México vende santuario ballenero las presiones fueron tan grandes que de nuevo se vio sometido a espionajes amenazas hasta el punto de tener que pedir protección al gobierno pero el eco internacional del suceso y el apoyo público de personajes como Arthur Miller Susan Shontag o Vargas Llosa consiguieron que el proyecto salinero se desactivara bueno aquí quería decir que fue por casualidad que un ecologista norteamericano que estaba en Laguna San Ignacio me habló de este proyecto que el gobierno mexicano mantenía en secreto entonces empezamos a investigar yo escribí un artículo que se llamó el silencio de las ballenas de una plana que me dieron una plana en el periodo de reforma en México y allí empezamos a buscar el estudio de impacto ambiental que no me lo querían dar me fui varias veces al ministerio de medio ambiente y no me lo dieron entonces empezamos una lucha por enterarnos del proyecto recorrimos a ecologistas en Washington en otros lados y nos lo facilitaron el caso es que era un proyecto monstruoso querían convertir ese pueblo esa laguna en la salinera más grande del mundo los japoneses Mitsubishi y el gobierno de México entonces ahí venía una problemática muy grande que era enfrentarse pues casi al presidente de México y a la secretaria de energía y de economía y comercio todo eso y los japoneses de la Mitsubishi y pues empezamos a asistimos mi esposa y yo a varios encuentros de como observadores de de la este ¿cómo se llama? ¿cómo se llamaba? la Comisión Internacional Ballenera estuvimos en en Mónaco en Dublín en Aberdín y éramos casi clandestinos porque por ejemplo el embajador de México en Inglaterra pues prevenía a todos en contra de nosotros pero empezamos nosotros a publicar información y luego vino el embajador de México muy enojado conmigo y me dice no figuras en esta campaña pero los todos los avisos los artículos todos tienen tu sello denunciar al gobierno de México en este proyecto y yo veo tu mano porque era lo único que llevábamos nosotros en la agenda la denuncia de este proyecto de México era muy teníamos a los japoneses en contra a los noruegos a los mexicanos a los japoneses digo y era muy curioso de esa persecución casi que hacían y precisamente durante este tiempo pudimos traer simpatizantes de Hollywood tuvimos a Pierce Brosnan el James Bond a Glenn Close a Robert F. Kennedy Jr las fotos se pueden encontrar en internet entonces estábamos con todos estos actores y actrices apoyándonos trajimos unos parlamentarios de Europa de la Unión Europea y pues movilizamos a todo el mundo este Jean-Marie Leclercio que después ganó el premio Nobel escribió un artículo en Le Món hablando de la campaña en la defensa de la ballena tuvimos un gran apoyo y mucha amorización yo les confieso aquí ahora lo puedo confesar antes no podía no sé nadar entonces era un peligro porque nos metíamos a la laguna en barcazas en pateras en todo esto a ver las ballenas y vigiladísimos por los balleneros por toda esta cosa y dije no no se van a enterar y dar un tiro allí y me hundo con porque no sabía nadar este nos espiaban en todo estamos de pronto en una lancha y aquí con inscripción este privada casi si uno quería hacer pipí tenía fotógrafos tratando de filmarlo lo seguían uno buscaba porque era en el agua en la laguna donde no había sanitario no había nada entonces uno buscaba un espacio este privado así detrás de una roca me seguía con una cámara de televisión entonces así tratando de filmarme entonces pues era muy muy incómodo esa persecución luego había ataques de la prensa mexicana de la ministra del medio ambiente decía que yo estaba recibiendo 10 millones de dólares de pago de una salinera de Australia que me estaban pagando para bloquear el desarrollo económico de México y luego los japoneses estaban perdiendo 80 millones de dólares al año por no producir la sal marina porque era un negociazo y llegamos a tener amenazas de muerte en el 97 y todo eso y estuvimos luchando con los pescadores locales porque destruían su economía y tuvimos muchos aliados muchos apoyos de grupos pero finalmente era una una pelea tremenda y finalmente el gobierno dobló las manos el presidente de México Ernesto Zedillo que yo lo llamaba Ernesto Zorrillo este un se amenazaba un boicot en Hollywood en California contra los intereses de la Mitsubishi que era toda la gran producción de coches Mitsubishi en Estados Unidos y llevan gente de Hollywood a llamar al boicot entonces gracias a esa amenaza un día los ejecutivos de Mitsubishi le dijeron al presidente de México lo sentimos mucho nos retiramos del proyecto porque no querían perder miles de millones de dólares por ese boicot dice para nosotros la salinera son ustedes llaman cacahuates pero perder el mercado del automóvil en Estados Unidos son de miles de millones y se salieron entonces un buen día me llama la corresponsal del periódico Washington Post y me dice están anunciando ahora en una reunión el presidente que cancelan el proyecto porque el presidente de pronto resultó un enamorado del paisaje de Laguna de San Ignacio dice por razones de paisaje cancelamos el proyecto en Laguna de San Ignacio y dije qué maravilla que esté enamorado del paisaje pero otra cosa dijo lo hacemos por petición de los buenos ecologistas no por los malos ecologistas que era la descripción de mí yo era el mal ecologista que había forzado al gobierno cancelar el proyecto dije no soy mal ecologista pero gracias por cancelar el proyecto y pues sí nos me bloquearon mucho después yo estaba pagando el pato por toda esa cancelación y recibimos amenazas de muerte era una persecución dura y los japoneses fuimos todavía para el santuario de Ballenero en la Antártida posteriormente y estábamos luchando contra los japoneses y contra el gobierno de México que querían estábamos apoyando a Japón para volver este permitir la pesca de la ballena en los santuarios balleneros entonces era otra lucha y yo tenía los japoneses y noruegos pasaba uno al aseo vuelvo a admitir esto y de pronto entraban conmigo dos noruegos enormes tenía uno de cada lado y me estaban observando entonces entonces era una una especie de intimidación hostigamiento casi físico porque eran tipos enormes y si uno estaba en un en un lugar entraban los japoneses así pero muy hostiles pero yo me divertía y eso los enojaba más casi me reía de ellos los veía así enormes y casi les decía welcome sidam goodbye y se enojaban porque no podían este emplear la violencia y les mostraba que no les tenía miedo eso les enfurecía porque era la intimidación en fin pero logramos concelar y una de las cosas emocionantes 10 años después fuimos en el 2010 a Laguna San Ignacio y una de las cosas muy muy emocionantes era ver los niños y las niñas hijos de pescadores que cuando nosotros estábamos defendiendo eso tenían dos años tres años y regresamos y ya tenían eran adolescentes y muchas chicas ya se habían convertido en guías de los visitantes al santuario ballenero ya eran muy conscientes del valor de las ballenas iban en lanchas guiando a turistas entonces era muy emocionante yo tuve un acto que mis colegas ecologistas no celebraron a una de las chicas que tenía 12, 13 años y que había estado de casi niña la declaré reina de Laguna de San Ignacio y como no teníamos nada le puse una corona de plantas de hojas de ramas tipo antiguo tipo pagano pensando en Ovidio los griegos la coroné entonces dije aquí está la reina de la belleza de Laguna San Ignacio pero 10 años después bueno bueno se habrán dado cuenta a estas alturas que la felicidad que rebosa en el rostro del señor Arigi es directamente proporcionada a la cantidad de veces que se ha librado y que lo maten porque es un milagro que esté aquí con 70 y tantos años vivo coleando y encima riéndose y conservar el sentido de humor sí sobre todo increíble bien es una historia viva del siglo XX la segunda mitad del siglo XX como ven hay un libro que se titula tienen ahí la portada ojos de otro mirar de 1998 ese libro se abre precisamente con un poema que también le pediría que leyera es un poema que se titula poema de la ballena gris lo tienen ustedes en el texto número 6 que es todo un homenaje pleno de melancolía a otro de los seres como han visto que junto a la mariposa monarca y las tortugas marinas serán motivo de lucha de lucha incansable por parte de Darígir y de su grupo y de su grupo de los 100 aquí está bueno ¿cuál es el ojo de la ballena o el otro? porque hay dos porque hay el ojo de la ballena el ojo sí, bueno pero el ojo de ok, bueno el otro sí, porque estaba el este bueno es un fragmento lo que va a leer porque el poema es bastante extenso ok yo que nací en la montaña lejos del mar y sus criaturas quiero que me recuerden frente a la orilla parda donde la ballena gris venía a reproducirse en tumultuosos actos de amor bajo la luz fantástica del invierno ilusorio del sur frente a la orilla inmóvil donde todo se retira hacia el extremo norte incluso las mitologías mírenme mirar el ojo café de la ballena furtiva porque en ese ojo evasivo está el misterio de la materia en ese canto visual está el secreto del presente en ese presente vacío está comprendida la ausencia en esa ausencia atisba el ojo evasivo de la gracia oh cuando me haya ido del tiempo y sus excusas yo que nací en la montaña lejos del mar y sus criaturas recuérdenme junto al agua blanca de esplendor y de muerte donde la ballena mira un instante al hombre que ha venido a verla hay que respirar un poco antes de seguir a mí es un poema que me emociona mucho alguien que está pensando quiero que me recuerden como yo miraba las ballenas es un poema que si han estado atentos a las palabras a las palabras de viva voz concentra su atención en el ojo de la ballena mírenme mirar el ojo café de la ballena furtiva dice en unos versos precisamente ese ojo de la ballena dará origen al siguiente poemario que se titula el ojo de la ballena es un poemario ya que ha atravesado esa frontera del año 2000 un poemario del año 2001 tienen ahí también la portada bueno más que un poemario es un bueno es una antología no todo el libro está dedicado al gigante del mar pero a la ballena pero no es menos cierto que el volumen reúne unos cuantos poemas significativos dedicados a la ballena gris y poemas que como el propio título del libro preanuncia se concentran en el ojo del animal y Dios fue visto por el ojo de la ballena estoy citando algunos versos allá fui donde el ojo de la ballena mira pero no vi nada cuanto diera por ver el ojo de la ballena del mismo modo que cuando Homero Arigis era niño desde entonces y desde entonces durante muchos años acudía al cerro altamirano a contemplar las mariposas monarcas como comenté al principio de la de la de esta conferencia o ponencia o charla serán frecuentes las excursiones del escritor a la laguna de San Ignacio en el estado de Baja California bañada por las aguas del pacífico para contemplar a las ballenas grises podría leer ese texto que me parece impresionante estamos ya casi terminando bueno es el texto número 7 que tienen ahí que se titula y Dios creo se titula el ojo de la ballena pero tiene un epígrafe y Dios creo a las grandes ballenas este poema es muy significativo porque durante los 5 años que duró la batalla por cancelar el proyecto de laguna de San Ignacio pues yo no escribí casi nada sobre la ballena porque estaba en el activismo puro en refutar a la empresa a los a los que me atacaban y todo este tipo de cosas pero una vez que se canceló el proyecto visitando la laguna con la euforia de los pescadores de la gente que vivía allí de los niños pues ya sentí esa liberación y podía escribir un poema este casi que resumía este fervor por la ballena gris se llama el ojo de la ballena y tiene un epígrafe y Dios creo a las grandes ballenas Génesis 1 21 a Betty que me acompañó en esas peleas y Dios creo a las grandes ballenas allá en laguna San Ignacio y cada criatura que se mueve en los muslos sombreados del agua y creo al delfín y al lobo marino a la garza azul y a la tortuga verde al pelícano blanco al águila real y al cormorán de doble cresta y Dios dijo a las ballenas fructificad y multiplicados en actos de amor que sean visibles desde la superficie sólo por una burbuja por una aleta ladeada así da la hembra debajo por el largo pene prensil que no hay mayor esplendor del gris que cuando la luz lo platea su respiración profunda es una exhalación y Dios vio que era bueno que las ballenas se amaran y jugaran con sus crías en la laguna mágica y Dios dijo siete ballenas juntas hacen una procesión cien hacen un amanecer y las ballenas salieron a tisbar a Dios entre las estrías danzantes de las aguas y Dios fue visto por el ojo de una ballena y las ballenas llenaron los mares de la tierra y fue la tarde y la mañana del quinto día y aquí después de un viaje a la laguna de San Ignacio primero de marzo de 1999 yo tengo que reconocer que este poema me conmueve especialmente bueno como anunciaba Aníbal vamos llegando ya hacia el final y bueno en las últimas décadas el activismo de Homero Arigis y su esposa y el grupo de los 100 no ha decaído ni un ápice como podemos ver en las diferentes iniciativas internacionales promovidas para la defensa sobre todo de esa especie maravillosa que es la mariposa monarca y han tenido algunos logros importantes que bueno no sabemos qué recorrido pueden tener aún pero por ejemplo en el año 2008 la UNESCO declaró la zona del Cerro Altamirano patrimonio de la humanidad y los presidentes de los tres estados por donde emigra la mariposa monarca que son Canadá Estados Unidos y México se reunieron en una de estas reuniones trilaterales uno consiguieron que uno de los puntos del orden del día fuera el tema de la mariposa monarca y llegaron a acuerdos para realmente proteger claro eso fue con el gobierno de Obama ahora no sabemos qué va a pasar con el gobierno de Trump bueno pero hay que darle ideas a Trump porque manda fumigar los santuarios miedo me da bueno me gustaría concluir con la cita de un fragmento de un artículo que creo que resume perfectamente la actitud de Homero Arigis hacia el medio ambiente este artículo fue publicado en 1989 o sea no es precisamente reciente y lleva por título los derechos de la naturaleza lo tienen es el fragmento número 8 de la antología que tienen en él coincidiendo con el segundo centenario de la declaración de los derechos del hombre no sólo proclama una vez más la indisoluble dependencia del hombre respecto de la naturaleza sino que reivindica también una declaración de los derechos de la naturaleza en el texto es tajante y aquí tienen una cita que me parece uno de los textos más bellos y más no sé cómo decirlo que van a la raíz del asunto sobre la defensa medioambiental desde el origen mismo de la vida estoy leyendo el destino del hombre y la naturaleza han estado indisolublemente ligados la naturaleza puede sobrevivir sin el hombre pero el hombre no puede sobrevivir sin la naturaleza la vertiginosa separación perdón la vertiginosa desaparición de especies que está sufriendo nuestro planeta no tiene precedente en la historia y plantea nuestra propia extinción como ven muy en línea con todo lo que hemos estado viendo en los poemas y es en esta clave creo y si no es así espero que el propio Homero me desmienta creo que esta es la clave de su visión de la naturaleza se trata de un lugar donde no se excluye al hombre sino que este es una pieza más del delicado juego de equilibrios en el que consiste cualquier ecosistema un equilibrio al que solo se llega a través de la educación y la concienciación un ejemplo nos lo ha puesto él mismo con la anécdota de esta nueva generación de niños que eran muy niños cuando se luchó por la conservación de la laguna San Ignacio y que ya de adolescentes formaban parte de ese movimiento de protección de la zona bueno como decía solo si las personas que viven en un lugar conocen y son conscientes del valor de las especies naturales con las que comparten espacio se podrá lograr una protección efectiva y duradera y este ha sido un ámbito que junto a la denuncia se ha convertido en otro de los grandes caballos de batalla de Aritzis como activista y aquí también como escritor y no sé es mi idea yo encuadro ahí las intervenciones que ha tenido en literatura infantil y juvenil con libros como María la Monarca son libros bellísimos además aquí hay que felicitar también a los ilustradores bueno María la Monarca es uno o claro dedicado por supuesto es una historia además con una trama muy interesante con suspense dedicado al Cerro Altamirano y a la Mariposa o El silencio de Orlando que es bueno la trama gira en torno al tráfico de especies exóticas el protagonista es un loro que bueno sufre ciertas peripecias por culpa de unos furtivos invito a la lectura bien como decía junto a la literatura infantil como forma de educar a las nuevas generaciones de concienciarlas también se han realizado acciones concretas en las comunidades locales y bueno como él mismo ha dicho el ecologismo y esto ya para ir cerrando y cito aquí palabras suyas me ha hecho interpretar el mundo de manera diferente toda clase de gente buena y mala idealismo y tradición enfrentamientos la ecología al igual que la poesía debería ser practicada por todos y ahí dejo la propuesta muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno como perdona Víctor antes de de concluir como último apunte simplemente comentar que los escritos de Homero Aritz sobre bueno que ha publicado en prensa sobre temas de activismo ecologista están recogidos en este libro que es una compilación realizada por él mismo y por su esposa Betty Ferber y fue publicado en el año 2012 muy bien bueno Claudia Aníbal Homero muchísimas gracias por este por este rato maravilloso por las caras de entusiasmo del público hemos notado todos esa sinergia que se ha creado de esa crítica que salía esas citas que salían vivas en la voz de de Homero Aritz antes de finalizar y para poner punto y seguido a este seminario que sabéis que continuamos después en la sede voy a pedir al profesor José Carlos Rovira y a la profesora Eva Valero que suban a la mesa solo quería decir solo quería decir nada en un minuto primero gracias a Víctor por la presentación y por su generosidad para mí ha sido un placer compartir esta charla con Claudia Cómez porque porque es una gran profesional porque su trabajo es riguroso porque ha trabajado muchísimo por esta por esta ponencia no es el que sabe el que sabe del tema yo soy como Chaplin soy un aprendiz que no se engaña también decirles que no estaba preparado así el formato en principio éramos ella y yo se nos ha ocurrido que leyera los poemas a partir de la lectura él ha comentado por su cuenta pero fíjense a veces lo improvisado y aquí no sé ahí supongo que sí pero aquí la sinergia y los bellos de punta y yo todavía estoy en un estado casi místico aquí por lo menos en la mesa se nota espero que ahí se haya notado algo también veo por las caras de felicidad que algo también muchas gracias y les dejamos ahora con Eva Valero y con José Carlos Rovira nos sentamos o nos paramos Eva que decide para mi nieto estamos en familia no hace falta voy a llevar estas cuentas para mi nieto bueno nada simplemente agradecer vuestra presencia por supuesto agradecer a Homero a todos los que han participado Aníbal Claudia, Eva a todos a Víctor a todos los que han participado a por favor Betty estoy yo con la cabeza ya fatal vuestra presencia aquí deciros que seguiremos en la propuesta de que grandes escritores y no hace falta porque lo hemos vivido además no es que yo diga que Homero Aníguis es un gran escritor es que es algo que se sabe pero lo hemos vivido aquí grandes escritores se seguirán reuniendo Eva Valero os ofrece al mismo tiempo lo hago yo en su nombre el Centro Benedetti que como sabéis para que alguien no lo sepa si alguien no lo sabe la biblioteca que en el fondo es la biblioteca madrileña de Mario Benedetti con muchas primeras ediciones de mucha gente etcétera y el centro sigue con su programación esta de aquí ha sido esencial ha sido un broche de oro de un año de actividades y vamos a seguir en ello hoy interrumpimos porque a las 8 en la sede de Ciudad de Alicante Homero bueno Homero yo ya hoy en una reunión como se dio con el rector he dicho que dudo que quiera volver por Alicante porque le hemos dado una paliza y mañana sigue mañana va al centro de la biodiversidad de IBI donde están además muchos textos que preparó Claudia para el centro de biodiversidad con textos de Homero a ver si alguien es de IBI que vaya a verlo el centro y creo que bueno pues que ha sido importante para todos nosotros encontrarnos con su obra a las 8 podemos seguir con los pájaros y con un recital poético los pájaros advierto que es una metáfora amplia que va a hablar de muchas más cosas no solo de pájaros aunque sería suficiente con que hablaras solo de pájaros interrumpimos también ahora porque como ya ha dicho alguien por si alguien ha llegado tarde también en el taratorio estamos con con la situación de Carmen Alemán y de la muerte de su marido Ángel Herrero y nada más muchas gracias a todos gracias gracias